Gracias, Dios. Vamos a brandar por ahí. Es que ríe sana, dijo el otro. Vamos a brandar por el mellate de una vez. No se pongan el saco, plebe. ¡Árale, vale! ¡Y ahí le va a desee! Por ahí tengo conocido que no le gusta encrabar. Pero siempre trae dinero, pues como le hará el caral. A cada ratito estrela y se la lleva de guapo. A cada ratito estrela y se la lleva de guapo. Le pegué una investigada, que para quién trabajaba. Porque fueron de a quinientos en la bolsa navegaba. Me dijo, es negocio sucio y no como otra empleada. Me dijo, es negocio sucio y no como otra empleada. ¡Agárrenlo! Luego pensé en testicaño y lleva varios cuartitos. Le pregunté cuánto lleva, se quedaba calladito. Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo. Me dijo a los que he matado, los he dejado viviendo. Me quedé bien paniqueado, le dije de cuerpo más. Con la respuesta que diste, se las mismas me dejaste. La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante. La profesión que yo tengo es cien por ciento mayante. ¡Ale, Gibertona! ¡Ale, Gibertona! Alguien lo tiene que arrear, aunque el negocio es muy sucio. Alguien lo tiene que arrear. Tenga cuidado, chavalos, con este mayante suelto. Este no respeta edades, arremanca, nuevo y viejo. Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contento. Por ahí se sabe de varios, que ha dejado muy contento. Mucho gusto, por ahí quedamos con el mayante. Por acá las bellas de la sierra, ahora sí vamos a complacer la envidia también. De una vez.